Pero ahora el escenario está listo para recibir a dos integrantes del equipo Belinda. Ellos llegaron a la semifinal no solo por su gran talento, sino porque nos han enseñado que la familia es lo más importante que existe. Los hermanos Damián y Leonardo. Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción de lo triste a ser rico. Yo me siento que gané la batalla muy emocionado. Muy feliz. Con Damián y Leonardo. Yo me siento estar en la semifinal y estoy muy feliz, contento y un poco nervioso. La canción que vamos a cantar en la semifinal nos encanta porque siempre la cantamos en Arteaga. Damián, ¿a ti te gusta estar en este escenario o la verdad no tanto? Necesito que me transmitas. Esta canción tiene alegría y están así ingratos ojos míos. La misión de Damián y Leonardo es tienen que disfrutar lo que están cantando, tienen que disfrutar de estar en la voz kids, en el escenario, sentir más la música, moverse un poquito porque es una canción divertida. Tenemos que creernos el papel de artistas, no así en gatos ojos míos, como en un karaoke. Vamos a echarle muchas ganas y a ir con todo. Ingratos ojos míos no me dejan en paz. Cada vez que te miro te quiero más y más. Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer. Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión, al ver que te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar. Porque por culpa de Dios, no te puedo olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar. Llorar, llorar de pena, los voy a condenar. Wow, Leo, 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 wow. Damián y Leonardo del equipo Belinda. Toma, Leonardo, muy bien. Ahí va. Eso. Qué barbaridad, eh. Yo no puedo ni cargarlo, yo creo. Vamos, Enrique. Wow. Ustedes saben lo que significa para nosotros verlos a ustedes, se lo hemos dicho muchas veces, Beri, tú sabes que ellos son de nuestros favoritos, sin duda. Me fascina, yo no sé porque yo lo escucho a ustedes y yo escucho cuando ustedes se hacen armonías y no fallan una porque siento que es como que ese momento en el que Dios dice, ok, ahora, ellos están cantando juntos y los ayudo a que manejen las melodías y las armonías de manera perfecta. Los felicito mucho por eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Camilo. Muchachos, ustedes nos dieron un momento fantástico y les quiero agradecer por eso. La posibilidad de uno pararse en un escenario con su instrumento no es igual que pararse sin el instrumento y la posibilidad de uno poder defender su música con un instrumento es una bendición. Te felicito, lo haces de manera maravillosa y me encantó. Beli, te quiero. Increíble, me fascinó, tremendo trabajo. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Belinda. Qué bonito, qué diferencia del ensayo acá. Niños. Me hicieron mucho caso. Damián, en el ensayo estaba un poquito distraído, estaban como jugando. Le dije que tenía que interpretar más, que escuchar la letra de la canción y los dos lo hicieron muy bien. Me encanta que hayas venido con tu instrumento, Leonardo. Me encanta que hayas demostrado que no solamente tienes el talento de cantar, sino que eres músico y que defiendes eso, que tienes esa habilidad de tocar un instrumento. me encanta que formen parte de mi equipo y los quiero mucho a los dos. Gracias. Muchas felicidades, Damián, Leonardo, de este lado, con cuidado, por favor. Los quiero. Felicidades. Al rato regresarán al escenario. Muchachos. Gracias.